Las cantantes entregaron todo en el escenario durante su show en el Magno Evento. Ayer, el toque latino durante el medio tiempo del Super Bowl número 54, el cual estuvo a cargo de Jennifer López y Shakira, causó mucha sensación entre sus fans pues el show para muchos fue épico. Y es que ambas cantantes se entregaron por completo en el escenario cantando sus más grandes éxitos, además de mostrar sus movimientos más sexys en la pista. Pero recientemente surgió un video cuando terminó el show del medio tiempo, pues se ve a ambas artistas siendo ovacionadas. En ese momento J-Lo aprovechó y narguió a su compañera Shakira para después abrazarse. Aquí el momento. ¡Suscríbete al canal!